A continuación vamos a hablar por un lado de una buena noticia y por otro lado de una mala noticia de Gerard Piqué. Hablaremos del crack de la Juventus que quiere fichar el FC Barcelona y de las palabras de Laporta sobre Dembélé y su vuelta al equipo en el partido contra el español. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, sin más dilación, vamos ya con la primera noticia y vamos a ver cómo finalmente Gerard Piqué tras su expulsión no jugará el próximo partido de liga. Se empañó la alegría para Gerard Piqué que celebraba ante el español su partido número 594 con el FC Barcelona, dejando atrás la marca de su ex compañero Carlos Puyol. Bajo el marco de un encuentro histórico, el central no pudo concluir el partido debido a la doble amonestación de Hernández Hernández tras el rifirrafe con Nico Melamed. A sólo cuatro minutos del pitazo final en el cumplimiento del tiempo agregado, Piqué y Melamed tuvieron un encontronazo en plena carrera por el balón. Los toques de provocación de ambos futbolistas desataron su molestia. Acto seguido, los jugadores chocaron sus cabezas en claro reto personal. Escena que inmediatamente fue interrumpida por el colegiado principal que no dudó en mostrarles la roja. Hernández Hernández fue implacable. Los futbolistas inmediatamente abandonaron el campo. Piqué entre risas mientras que Melamed liberó su furia y frustración con un puñetazo al césped al momento que se disponía a salir del rectángulo de juego. Así pues, el catalán no podrá disputar el encuentro con Mestalla ante el Valencia del próximo domingo. Xavi Hernández configuró su saga central con Gerard Piqué y Ronald Araujo de cara al derbi catalán. Ninguno de los dos finalizó el partido en cancha. El uruguayo debió abandonar la alfombra verde tras haber recibido un golpe en el soleo durante el minuto 23 del compromiso, lo que ocasionó que se quedara en el banquillo de suplentes tras el entretiempo. Resta esperar por parte del médico del club azulgrana para conocer el alcance de la lesión del charrúa. Eric García salió para sustituirle en el segundo tiempo. Piqué, compañero de Araujo en la saga, tampoco pudo concluir por la doble amonestación que le llevó la expulsión. Esta se trata de la segunda roja al vilo para los culés, luego de la expulsión de Dani Alves ante el Atlético de Madrid el pasado domingo. Pero no todo fueron malas noticias para Piqué en el partido de ayer y es que ha logrado batir una marca histórica en el Barcelona. Si bien siempre los derbys ante el español es un partido especial para Gerard Piqué, el de este domingo indudablemente es algo más trascendental. Y es que el central amplía su leyenda con el duelo de este domingo, al alcanzar la impresionante marca de 594 partidos disputados con la camiseta azulgrana del FC Barcelona, demarcándose como el quinto futbolista con más partidos en la historia del club. Ante el conjunto perico, la defensa catalán superará en números al que fue su excompañero en el eje de la saga Carles Puyol, que se queda con 593. Un número que llega cuando Piqué es uno de los líderes indiscutibles de la plantilla del Barça. Por jerarquía, experiencia y saber hacer, el central sigue siendo indiscutible también para Xavi Hernández, que no ha dudado en alinearlo en el once siempre que ha estado disponible. A sus 35 años, el central sigue sin pensar en una retirada mientras se sienta capaz de continuar con el máximo nivel, por lo que el número de partidos todavía puede ir incrementando. Ahora mismo, Gerard Piqué solo a cuatro jugadores por delante en número de partidos disputados con el FC Barcelona. Busquets 660, Iniestas 674, Xavi Hernández 767 y Leo Messi 778. Bajo el marco histórico de convertirse en el quinto futbolista con más partidos diputados con la camiseta del club azulgrana, Gerard Piqué fue protagonista de un penoso episodio al filo del final del partido. El central catalán no pudo terminar el partido en cancha tras ser expulsado por doble amonestación en el minuto 90 más 2, con el marcador entonces de desventaja. Debido a un contronazo con Nico Melamed en la carrera por la posesión de un balón, el central culé y el jugador perico se propinaron golpes provocadores y, acto seguido, chocaron cabeza contra cabeza en claro reto personal. Hernández Hernández intervino de forma inmediata para acabar la disputa mostrándoles las rojas a ambos. Finalmente Piqué no podrá jugar ante el Valencia en el Mestalla el próximo domingo. Vamos ahora a hablar del posible fichaje de Dybala por el Barça. Paulo Dybala parece haber convencido a la Juventus. El media punta está mejorando sus prestaciones respecto al año pasado y ha sabido asumir el rol de sustituto de todo un Cristiano Ronaldo salvando las distancias. El jugador argentino finaliza contrato el próximo mes de junio. La temporada pasada parecía más fuera que dentro, pero ahora ha sabido dar un paso adelante. Sin embargo su futuro como bianconero no está asegurado. Tal y como señaló el periodista Rudy Galetti, el FC Barcelona apurarán las opciones de convencerlo hasta el último suspiro. La misma fuente también reseñó el interés del Inter de Milán, aunque esta opción parecía más improbable, puesto que en caso de irse, la idea de la joyita pasaría por cambiar de aires y, de paso, no enfrentarse a su ex equipo en el campeonato doméstico. Y ya para acabar, vamos a hablar de las palabras de Laporta sobre Usman Dembélé. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró que el acuerdo para que Spotify se convierta en el patrocinante principal del club se anunciará cuando el contrato esté confirmado por el gigante sueco de servicios de streaming de audio y defendió que esta es la mejor opción para los intereses de la entidad. Además, abordó la situación de Usman Dembélé. Se está trabajando. Todo va bastante bien. Lo anunciaremos cuando nos llegue el contrato por parte de Spotify. Entonces lo tendremos que aprobar en la Asamblea General de Compromisarios, explicó Laporta a preguntas de los periodistas antes de la comida de directivas previa al derbi contra el español. Laporta no detalló las cifras del acuerdo. Si bien fuentes de la negociación confirmaron que este se cerrará por unos 75 millones de euros anuales por el patrocinio del frontal de la camiseta del primer equipo masculino y el femenino, las camisetas de entrenamiento y los title rights del Camp Nou hasta el 2025. Acerca de la situación de Dembélé, concedió, ya que lo tenemos a disposición del entrenador, que Dembélé juegue y que juegue bien. Entendí la decisión sobre Dembélé como una decisión lógica. Intentamos que renovara. Nos hubiera gustado que renovara por muchos años. Se lo planteamos y era una buena propuesta. Es cierto que dijimos que no jugaría, pero teniéndolo hasta el 30 de junio, me pareció lógica la decisión de Xavi de que íbamos a ser prácticos. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!